hola chicos qué tal están aquí estamos un nuevo videíto de esta serie no me acuerdo el nombre es súper largo pero que es creepy stories min con historias cortas de terror sin más ahí arriba recién me di cuenta que hay una figura extraña aparte que esté sentado en una bola giratoria que está en el centro de una cosa rara y también me di cuenta de que había una estatua y de algo extraño no sé si podemos verlo más de cerca no tengo idea ahí también tenemos otra por ella también y ella no bueno yo me bajo porque ya me está dando miedo dice que he empezado y acá está entramos a la puerta de un solo jugador ok comprar no regreso a casa ya los jugamos el enviador de octubre también no tiene nivel 100 talón con ese tipo pero tiene mamita dice casa de muñecas y era a las buenas 4 3 2 1 0 y todos fuimos teleportados instantáneamente que raro porque nos mandan a una casita a esperar que todos nos vayamos por individual eso sí es raro a ver vemos que tenemos para acá casa de muñecas no he leído creo que ni siquiera ha mostrado de qué va esto pero aquí estoy a ver si no me dio enfermo que es eso sigo medio enfermo pero no se preocupen por eso o que rico que rico bajo de fps es ahora así me voy y falta de sensibilidad no me parece creo que está bien yo estoy loco no hay esas muñecas la buena está bien está bien pasó algo las relajadas a no me contaron que estás hoy en día de vacaciones arriba a la derecha dice ganancia del equipo busca en la casa y roba 30.000 tú crees que habrá 30.000 en esta casa y el metro perfecto voy a amar para veras la policía hay un par de psicópatas que usan muñecas para hacer cosas raras no te apagues no te puedes pero que en algún momento estas cosas se van a voltear me va a dar un beso soy irresistible venga vivo todo tom de espondar hay más cosas por acá no por aquí tampoco no veo nada aquí no sé por qué me da que siempre que volteo esta cosa me está viendo pero estaría en otro lado no quiero abrir la puerta porque sé que apenas habrá algo va a pasar alguna interacción a ver a ver a ver intento me voy donde 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 venga y un terrible y un terrible susto con esta cosa y tú te dejaron tirada si son los amigos no te preocupes también tengo un par de esos hola muy buenas lady qué tal estás me han contado que en estos días estás un poco traguisilla de rojo extravagante no no me mires si me miras me vuelvo loco me están viendo loco ella viene por mí está en estos maniquís supongo que eres tú a ver si no te importa me voy a llevar un par de tus cosas creo que tú no eres una chica material solamente es un decir no te lo tomes en serio porque yo sé que tú no eres mejor me callo qué bonita copa ya llevo 8.000 me dejas llevar esto que guarda billetes acá que mira por eso es que logras que te roben si dejan los billetes aquí luego no va a quedar nada solamente es una advertencia no es como que yo esté haciendo algo solamente es un aviso de así amigos una amiga avisando a otro ¿me entiendes? pin pin super simple son los negocios voy te volvés voy a cerrar esto aunque es que no sé son maliquís en algún momento se te importan ustedes que están bien cómodos por ahí yo me llevo mi dinerito acá no pasa nada acá todo de chill este dinerito no les pertenece no lo necesitan ni ropa tienen dios mío las fiestas a veces terminan raras las fiestas no siempre terminan como deberían esta es una llave esta es una llave no la puedo tomar no acá nada no hay nada verdad siempre las librerías debería haber algo un lugar bien difícil de obtener y me voy a subir a esta cosa solo porque puedo me voy a tomar esta carta desde aquí arriba no les les de la espalda no 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 covid covid se pasaron el covid creo dios mío no respetan el distanciamiento social hoy en día me subo me subo me subo ya llevo 20.000 pues en breve me voy en breve vuelo ah hay una llave me lo llevo ahí estás si no puedo hacer nada ven acá ya le doy un abracito dios mío estas cosas dios mío que le has hecho al baño no malcriado no 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 aquí clavosurado hasta nuevo aviso ya se fue la chica de rojo entonces me voy por acá pin la cocinita no les de la espalda no no les de la espalda esto se cierra para que no haya más espalda y si me pongo en la esquina puedo ver todo y no hay nada en mi espalda así que ustedes tranquilos yo solo estoy inspeccionando que esto que yo sé salubridad ¿me entienden? en salubridad esto es lo que hacemos tenemos que revisar cada cosa que hay en la cocina para ver si es un lugar viable que en algún momento algo va a pasar no veo nada no se les quema oh botellas dios mío que buenas estas botellas hay cosas para llevarme no 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 hay nada la cocina más vacía que he visto en mi vida voy a cerrar esta puerta por seguridad la señorita ¿qué hace por aquí? no entiendo ¿cuál es tu utilidad? no puedo abrir esta puerta a ver déjame quizás he dejado esta puerta abierta y por eso es que me estás acosando de esta forma así encerrada no no me pongo en la esquina porque así hay todos lados menos mi espalda y si abro esta tampoco y esta tampoco acá se dejó la ropa la señora tampoco esta solamente me queda una dos puertas esta y esta no lo hay no me lo creo cerrado cerrado y tú no tú te vas a dar la vuelta ¿verdad? ¿o no? esa sonrisita esa sonrisita te atrapé te atrapé no pudiste por la esquina no voy a abrir esta puerta ouch ouch ni te muevas ni te muevas o te mato cuidado cuidado no puede ser siempre tan trastornados estos monstruos maduren ¿tú también quieres hablar? ¿quieres hablar de problemas familiares? antes no te invocaron tú ni siquiera eres real tú eres solamente tú eres solo un juguete tú no eres un humano comprendelo tú solamente eres o sea quise decir que tú tienes un bonito físico ¿no? como que wow es muy atlético vas al gimnasio ¿es ejercicio? wow que wow tú si ya estás madurada wow a ver oye cuidado 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 señorita alguien podría empujarla por aquí a ver es que si me miras así me pongo nervioso no puedo no tengo la escoba para barrer a ver a ver a ver y si te monto un pastito perro bueno por eso no intimides a las leyes luego se van a denunciar y una cosa lleva a otra ya dame un susto si me vas a dar un susto arriba las manos arriba de las manos ven acá te voy a torcer para que el próximo que pase por acá vea lo que le va a pasar perfecto perfecto bien perfecto no hay nada por aquí ¿verdad? me he dado la vuelta por la casa y no encontré nada para robar sé que voy a abrir esta puerta y me voy a llevar un susto para tu casa cierro esto llevo 20.000 hace un buen rato me pica la nariz luego esto tengo una llave llave de almacén almacenamiento dice perdóname querido ahora me doy cuenta de que cometí un gran error quien quien lea esta carta debo confesar lo que he hecho pum no confieses nada ya lo entiendo por aquí oh están durmiendo ¿no? se las ve cómodas un camarote de 3 wow wow pero yo esta no es mi fiesta no me invitaron corre insensato oh chao yo soy feliz con estas moneditas volteo nada hoy aquí ya volteo nada volteo nada solamente me falta 5.000 ya casi terminamos esto y no me lleve ningún susto más o menos llave dos llaves dos uno para mí y otro para mí aquí sí que me va a llevar un susto especial uy moneditas uno que lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía malcriado aún no necesito esto que es un inhalador no me gusta saber que voy a necesitar algo pero voy a recordar dónde estaba o al menos lo voy a intentar esto sirve por esto algo interesante no estas son las llaves del cuarto no les den la espalda que no tengo una llave y si me meto por aquí oh botellas acá tengo que hacer mínimo 4.200 me da cada uno 200 creo que no llego 200 no llego no llego no llego no llego voy a tener que irme a otro cuarto 7000 algunos me dan más no no me faltan 1000 alguna botella por aquí ¿qué es esto? oh oh genial acá mínimo 1000 monedas por favor dame 1000 monedas no más no espérate un segundo no confío de que acá hay 1000 monedas sé que me voy a meter y no voy a obtener los 3000 prefiero salir asegurar mis 3000 y luego volver a entrar que entrar darme el susto de la vida y volver a entrar porque tengo que salir a ver está abierto perfecto perfecto no tan perfecto oh dinero wow 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 cae más muertos al costallito me voy me voy pero corriendo tengo mis 3000 ahora sí no me interesa nada me voy encuentra la bóveda escondida pues ya lo encontré nos vemos insensatos pero tengo ya en los 3000 algo tuvo que aparecer acá y me dejé y mis llaves me quedaba una llave no 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 ahí estás tú cuidado señorita me puedo tropezar y tú ya sabes lo que le pasó al siguiente que se asomó no mira que nada más como le gusta la esquinita no traviesa no sé no sangre lo que buscaba justo como y este honguito para sentarse esta es la bóveda verdad ya la encontré supuestamente que tengo que hacer meterme aquí acá me enterraron que hago ahora acá están los mapas los planos imagen dormitorio si sé dónde está el dormitorio dice que quiere estar aquí en esta esquinita justo justo donde dije que habían más cadáveres ahí están pero qué quieres que haga por favor dime algo bien encontré la bóveda a la bóveda pero no tengo llaves para abrir la bóveda esto no es una bóveda esto es un calefactor si no me equivoco calefactor de todo tipo así es aquí no hay nada supongo que nada de esto es útil solamente es decorativo una mano quizás me ayude una mano me di cuenta que acá no hay nada entonces tengo que salir esta no es la bóveda si esta no es la bóveda escondida entonces ¿qué es? ahorita voy a salir me va a aparecer un screamer pues no eso si lo escuché ¿dónde es la bóveda escondida? esta supongo ¿no? ¿dónde es la bóveda escondida? a ver a ver a ver estoy perdido me quitaron las dos llaves pensaba que me iban a dejar con una oh ya sí ya sé aquí nos dejamos una cosa que decía que lo llevamos a necesitar luego no me vas a matar ¿no? realmente quiero esto lo vas a necesitar luego justo tuviste que aparecer acá justo aquí ¿no había otro lugar más cómodo? ¿esta no será una bóveda? ¿qué es una bóveda? Dios mío qué cómodo es el TV acá no hay nada no me voy a acercar más porque luego se me se giran y luego la cosa lleva a otra ¿qué es una bóveda escondida? a ver voy a irme al lugar donde dijeron que tenía que ir acá no hay nadie me voy a alejar un poquito de aquí dijo aquí aquí no hay nada aquí no veo nada ¿qué es esto? oh ábrete que te abras que te abras malcriado ábrete baja el sótano y revisa el panel eléctrico ahora sí se vienen los sustos ahora sí se vienen los sustos me voy sin mirar atrás chau no importa yo me voy caminando yo ya no tengo alma yo solamente bajo y yo solamente bajo el susto es que me venga que me venga porque yo no puedo correr no puedo hacer nada si me viene algo lo más que puedo hacer es caminar caminar tranquilamente ya le diste sus masajitos perfecto ¿dónde estoy viendo? ahí está te reparo porque soy mecánico eléctrico físico culturista y filantropo antisocial que te prendas sí definitivamente no soy mecánico acá está esto enciéndete encuentra el fusible ya sé dónde está el fusible Dios mío es que yo vine a robar no vine a reparar casas señor no soy el ejercista por favor necesito una pared no tengo una linterna así tengo una linterna qué tonto soy ay no porque apareciste aquí sí permiso please muchas thank you muchas thank you muchas 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 thank you no te quiero dar la espalda porque sé que pronto vas a empezar a correr y no me vas a dejar llegar puedo cerrar esta puerta a tu casa ah no no se cierra no te voy a dar la espalda no puedo correr no voy a dar la espalda a nadie tengo espaldas por todos lados fin menos mal menos mal se desmayaron con mi presencia encuentra ya no sé si se no sé si se dieron cuenta pero me caminé por todo el mapa y no encontré una llave no encontré ninguna llave más no creo que tenga que estar lleno por aquí por aquí no tiene pinta de que haya una llave hay no un laberinto justo donde te aparecen no puedo hacer nada más que caminar así que disculpen no me asusta si veo que no puedo hacer nada si veo que el final es inevitable y no no me asusto ah que era real permiso permiso señor permiso no sea castroso oye no sea castroso no me lama los pies ok justo ahora estoy apretando uy que se lo suena ah deje de morderme los talones señor señor que no señor que luego nos podemos raros y una cosa lleva a otra apenas encuentro un lugar sin salida estoy muerto ok sé que en breve me encuentro un lugar sin salida ay señor voy a encontrar un lugar sin salida en cualquier segundo no señor bueno el señor se perdió al igual que yo bueno ya no se perdió tengo que encontrar una llave no señor oye tomó un atajo no no señor no bueno ah y vuelvo a aparecer por si se acababa la diversión ah era por otro lado voy a tomar este atajo que me sorprendió el señor ya por la izquierda sabemos que no es salida vamos por la derecha no fuimos por la izquierda antes ah genial 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 no sé dónde estoy viendo no puedo prender la luz ah por acá no es pero dónde aparecerás por ahí no puedo encender la luz ah no me vio no me vio si me vio si me vio chau ven aquí voy a hacerte caminar un montón dónde va señor qué está haciendo señor no aquí no aquí no se hace eso señor eso es del diablo señor no no señor no definitivamente casado qué está haciendo esta cosa ven acá acércate a mí ven aquí hay que darnos un abrazo aquí señor aquí más cerquita más cerquita ah por acá no puedes pasar increíble estoy atrapado con esta cosa bien andamos allá es que no te puedes mover chau bueno está haciendo unas movidas un poco try hard por la izquierda no entonces se va a derecha no probamos derecha antes voy a probar derecha derecha y derecha también y no veo nada pues me atrapó otra vez aquí y ahora con la va a venir por esta esquina así que tengo que ser rápido e irme hacia el frente ah me atrapó ¿cómo escapo de esa cosa? vale vas a venir por aquí yo te voy a hacer acá una movida espectacular que no te vayas por allá eres muy hábil ok la 13-14 ok ahora yo me voy por aquí tomando las esquinas más cortas es que no tengo una linterna que no sirve la linterna estoy presionando y no pasa nada no sé si llega con una llave o algo así sé que estás la mitad de mi de tu cuerpo debe estar en mi talón ¿qué hay acá? no veo nada de verdad no veo interna no veo interna de verdad no puedo ver nada no veo nada ya el brillo creo que está al máximo entonces probaré de frente a la izquierda sabemos que no hay salida voy a probar a la izquierda no mejor derecha uy esto es uff me voy a probar acá a la derecha por las dudas qué inteligente este coso ok por acá no hay nada así que no es por este camino no era de frente entonces si no es de frente es a la derecha ya probamos derecha creo que sí voy a probar a la izquierda esta vez no hay salida entonces es doble derecha este camino que no he probado aún no tiene nada de verdad no entonces voy a seguir aquí a la izquierda la salida la salida genial ahora me va a salir un escrever un escrever más uno más apuesto apuesto salí salí encontraste una manera de escapar aunque te hiciste rico al menos estás vivo final 2 otra vez el final 2 y el final 1 ¿cuál es? nunca encuentro el final 1 pero tampoco he podido abrir la bóveda quería abrir la bóveda quería ver qué hay no creo que haya dinero en esa bóveda pero estuvo interesante espero que les haya gustado y si es así simplemente regalarme un bonito like que nunca viene mal estas partidas son divertidas la verdad dan miedo a veces pero me entretengo me entretengo más de lo que parece así que sin más que decir nos vemos en el siguiente videíto chicos chau nos vemos bye